Llegamos a tu corazón cada día, el diario de diaridad siempre contigo, el diario de diaridad está en ti. Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos y hoy estamos con nuestro querido Luis Carlos Barboto. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la palabra canalización? ¿Tienen algún amigo cercano, una persona conocida que les ha contado que canaliza? Entonces hoy vamos a aprender qué es canalizar y para los que son un poco escépticos, que dicen a veces es que la canalización, eso es la creatividad o la musa de la inspiración que se aparece en un momento determinado y por eso llegan ideas, o el que dice no, eso es un invento completamente porque son personas demasiado estrictas y escépticas en ese tema, pero hoy vamos a aclarar muchas dudas porque yo les cuento, yo he visto cosas sorprendentes y yo no creo que las canalizaciones sean ciertas, sino que estoy segura que eso es así porque lo he visto. Así es. Y cuando vemos la cosa es de asegurarla, para asegurarla. Luis Carlos, hola, ¿cómo estás? Yanita, mil gracias, qué delicia estar nuevamente contigo en este programa y con toda esta gente del diario de Diana, que es cada vez más grande y más bello. Ahí está el público, es hermosísimo, yo me declaro enamorada, número uno, de la gente tan linda que siempre hace contacto con nosotros, que nos ve a través de la señal de Caracol Internacional, pero que también se conectan por el canal de YouTube, Diario de Diana TV, pues porque es gente que abre la mente, que quiere vivir en conciencia y que todos los días está haciendo algo para transitar el camino de la felicidad. Es una búsqueda permanente la que hay en este momento, que es muy bella, es muy bella. Y hay que aprender a vivirla sin fanatismo, como lo hemos dicho siempre. Exactamente, de autodescubrimiento y descubrimiento de muchísimas otras cosas. Entonces, empecemos por contar qué es una canalización, pero no es la que está al lado de la quebrada, es otra cosa. Pero de allí viene el nombre de canalización. ¿Ah, sí? ¿Qué es canalizar? ¿Qué es el canal de Panamá? El canal de Panamá es una obra de ingeniería muy bella, donde canalizaron las aguas del océano Atlántico y el océano Pacífico, les cambiaron de niveles para podernos comunicar. Entonces, ¿qué es canalizar? Es encauzar. Entonces, yo puedo decir que yo canalizo, es porque hago que mi cuerpo se preste para que yo deje entrar una energía. Y hable y utilice este que es mi cuerpo, que va a ser mi canal. Es como si yo tengo una gaseosa y quiero tomar, sin tomar directamente, sino con un pitillo. El pitillo se convierte en un canal a través del cual pasa la gaseosa a mi boca. Entonces, un canal es simplemente el cuerpo humano que está sirviendo para que allí haya energía. Y ahora vamos a hablar de las diferentes energías que pueden hablar y por qué lo hacen. A eso iba, que es una energía. Bueno, entonces, miren, hay una canalización que la debemos hacer todos. ¿Cuál es? Es la que hacemos en una forma inconsciente y la debemos hacer permanentemente. Nosotros somos energía de luz, energía de amor. Todos hacemos parte de Dios, que es el amor. Y el proceso mío en la tierra, el proceso de cada uno de nosotros, es permitir que este cuerpo se convierta en la canalización de la energía de amor que yo soy. Eso lo hacemos todos. Ese es el proceso de vida material. Entonces, se podría llamar canalizar simplemente cuando yo dejo fluir el amor que hay dentro de mí y estoy canalizando mi propio ser espiritual. Esa es una que la tenemos absolutamente todos los seres humanos. Yo también puedo llegar a canalizar, o la otra forma de canalizar es que yo puedo dejar que a mi cuerpo entre aquel ser que hemos llamado el ángel de la guarda o el espíritu guía. Entra en mi cuerpo y sin que yo me retire de mi cuerpo, él empieza a utilizar este cuerpo mío para expresar lo que él es. Una duda que me surge, ¿cuál es la diferencia entre que esa energía te utiliza a ti para canalizar alguna información y lo que conocemos como médiums? Entonces, mira, el médium sería el tercero que es cuando canaliza y lo sacan del todo, sacan la persona del todo. ¿Como el alma de la persona? El alma de la persona, la energía propia de la persona y se queda el otro allí. El médium, la palabra médium, quiere decir la persona a través de la cual. El médium se podría llegar a entender en muchos casos como la misma canalización. Simplemente el médium es un término de hace muchos más años, de hace muchos siglos. La canalización es un término moderno, pero en el fondo es servir de medio para que yo pueda canalizar un ser de luz. Si quieres tratar las cicatrices del acné, mejorar la apariencia de tu piel de una manera natural, aquí te vamos a dar algunos remedios naturales que puedes utilizar. El aloe vera, este gel fresco, es una buena fuente de vitaminas, es humectante y ayuda a tratar la piel y a mejorar su apariencia. Simplemente lo que tienes que hacer es extraer el gel de la hoja de aloe vera, aplicarlo sobre las zonas de las cicatrices, masajeando suavemente y dejando que actúe durante 30 minutos antes de lavar. Un secreto de las abuelitas precisamente para mantener la piel es aplicarse sábila todos los días. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En unilaser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica, unilaser. Diseñamos sonrisas perfectamente naturales. ¿Todos los seres humanos pueden canalizar? ¿Canalizar mi propio ser? Sí, todos. Y lo tenemos que hacer. Y ahorita nos enseñas cómo, una pequeña guía. Pero ese es el que hemos venido hablando desde el inicio de este programa ya hace mucho tiempo. Yo canalizo cuando yo soy capaz de estar enfrente de una persona y en vez de sentir rabia, siento paciencia, siento tolerancia. Estoy canalizando inconscientemente la energía de amor que yo soy. Eso es una canalización que la debemos hacer todos. Porque deberemos llegar en algún instante de nuestras existencias a que permanentemente yo esté canalizando la energía del amor, la energía de Dios que está también dentro de mí. Entonces, esa la hacemos permanentemente. Como te digo, es simplemente cuando yo veo que una persona está actuando en amor, está canalizando su energía de amor sin darse cuenta. Porque somos puro amor. Así tengamos muchas cosas en esta existencia material, pero somos puro amor. Entonces, acuérdense del ejemplo que hablábamos, que nosotros somos una parte está por dentro y una parte está por fuera. En la iglesia católica lo llamamos el alma, lo que está por dentro, el espíritu, lo que está externamente en mí. Entonces, yo digo canalizar el primero de todos es cuando esta parte de mí que está dentro de mí es igual a la que está por fuera de mí y es igual a la energía de Dios. Entonces, somos amor y esa es la que vamos haciendo vida tras vida, aprendiendo a canalizar. La otra es que yo soy esa energía que está dentro de mí, está conectada con la que está por fuera y a veces yo dejo que esa energía que hay encima de mí, que es parte de mí, entre en mi cuerpo adicionalmente a la que yo tengo y es cuando yo empiezo a actuar diferente. La mirada te cambia. Me cambia la mirada, me cambia la forma de hablar, me cambia la forma de actuar y eso lo vivimos todos. Yo creo que si ustedes empiezan a mirar ya en sus vidas, se van a dar cuenta que muchas veces dicen, ¿de dónde saqué yo tanta fuerza para vivir ese problema que acabo de vivir? Es esa energía tuya que entra sin que nos demos cuenta. Y la otra es la que tú decías, es cuando uno está hablando y uno se siente muy inspirado y después dice, como hablé de bonito, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que dije? No, dijiste cosas muy bonitas. Entonces, canaliza uno su propio yo. Lo llaman canalizar el yo superior de cada persona. Hay personas que tienen algunos dones, hay personas que tienen la capacidad de ver a los ángeles o de sentir o de escuchar a los ángeles. Incluso dicen también otras personas que ven a seres que ya han desencarnado, que se han ido de este cuerpo material. Otros dicen que canalizan energías de maestros. ¿Para esta situación o para este caso o estos casos como tal, sí necesita tener un don especial? Eso no es porque yo lo quiera hacer, sino porque nacen así. Excelente la pregunta. La canalización de la energía del amor que yo soy la debemos hacer todos. La canalización del yo superior se puede aprender. Se puede aprender con medio de meditaciones y ejercicios para uno encontrarse con su propia energía. Las canalizaciones de seres de luz diferentes a mi propia energía son dados para que yo, en ese proceso, aprenda a vivir un don con humildad. Porque es que lo más importante cuando ya la persona tiene un don es que la aprenda a manejar con humildad. El hecho de que yo tenga ya el don de dejar canalizar una energía de luz no implica que ese canal sea totalmente evolucionado. Puede ser un canal que le faltan unas cosas para aprender. ¿Y por qué le dan ese don a esa persona? ¿O qué crees tú? Por algo muy simple. ¿Dónde llegan los profesores? Donde necesitan. Donde necesitan recibir la enseñanza. Entonces, el universo es perfecto y hace que llegue a través de un grupo de personas donde haya una que le falte algo por perfeccionar, pero a través de esa se va a emitir una cantidad de información para que los demás aprendan. Entonces, es simplemente una parte de una misión de la vida de cada persona. Luis Carlos, porque sabes que a veces observamos o nos damos cuenta que hay personas que juegan con esto y lo vuelven un verdadero negocio. Y juegan con la tristeza y con el desespero, con la desesperanza de muchos seres humanos. Ese es el libre albedrío que todos tenemos en la vida. Si yo tengo ese don, entonces yo lo puedo utilizar para vivir en amor, vivir en entrega hacia los demás, vivir con paciencia, vivir con humildad. O puedo volverme un patán y convertirme en el hombre más importante y creo que soy el más sabio y el más poderoso. Nadie tiene poderes sobre los demás. Nadie, absolutamente nadie. Nadie, el poder que yo tengo en mí, lo tengo yo sobre mí. El poder tuyo lo tienes tú. Entonces, esas personas, que no quiero hablar más de ellas porque no me gusta hablar más de nadie, son personas que les falta por aprender humildad, en que todos somos iguales, cumpliendo un proceso diferente al del otro, pero también es un proceso de crecimiento. Sí, pero porque a veces ves personas que están desesperadas en situaciones bien difíciles y llegan a una persona de esas y le obedecen como si fuera... Sí, eso es parte del proceso de la otra persona, de aprender dónde voy y dónde no voy, o dónde voy y no me dejo perturbar. Entonces, yo tengo una forma muy clara para uno poder identificar si quien me está hablando es un ser de luz o no es un ser de luz. ¿Qué es un ser de luz? Un ser de luz ya no tiene cuerpo material. Entonces, si no tiene cuerpo material, no hay emociones. Cuando se presenta un ser de luz, verdaderamente una canalización de un ser de luz, la conversación es plana. Entonces, ya empieza uno a notar. Si la conversación no tiene entonaciones, ya puede ser verdaderamente una canalización. Aunque yo lo puedo imitar. Entonces, no es solamente ese factor, hay otros factores. Y el más importante de todos es que te habla. Si esa canalización, por muy bonito que hable, te está hablando de cosas materiales, te está hablando del futuro, el ser de luz se ocupa únicamente de la vida espiritual de cada persona y respeta el libre albedrío de cada uno. Entonces, un ser de luz no obliga. Es un coach perfecto. El coach no obliga. El coach lo que hace es ayudar a que salga la energía que hay dentro de cada persona. En ser de luz también, cada vez es decirle, ¿cómo quieres hacer? Tú debes aprender a vivir en amor. ¿Cómo lo quieres vivir? Te voy a enseñar que es vivir en perdón. Pero tú decides cómo hacerlo. No nos obligan, no nos forzan. Entonces, donde yo veo que una canalización empieza a hablarme del futuro, a decirme que yo voy a tener mucha plata, que ese problema lo voy a resolver, pero inmediatamente ya hay una duda. El canal no pide dinero. Hay veces que a través de eso no es ningún canal, sino que soy yo mismo y me hago pasar y empiezo a recoger dinero también. Entonces, ojo, porque un canal novate va a pedir plata. Hola, soy María Elvira Pombo y hoy quiero invitarlos a trabajar sus pensamientos. Los ángeles me han enseñado que los pensamientos definen nuestra realidad. Es un tema, pues, bastante profundo y hoy solo quiero darles un ejercicio. Ustedes saben que tenemos más de 50 mil pensamientos al día y de esos el 80% son negativos. Ensayen algo nuevo. Hoy cuiden sus pensamientos. Cuando piensen en algo negativo, reemplácenlo por lo positivo o por la siguiente afirmación. Me abro a que la vida me sorprenda. Si tengo miedo al futuro, estoy arrepentido por el pasado, decidan estar en el presente y decir, me abro a que la vida me sorprenda o cuando pase, lo vivo. Creen una afirmación para liberar los pensamientos negativos y verán cómo su realidad se transforma. Pueden pedir la ayuda al Arcángel Miguel que nos ayuda a liberar esos pensamientos negativos. Soy María Elvira Pombo. Creen su afirmación y ábranse a que la vida los sorprenda. Un abrazo de luz. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma. Un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero, se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego, se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote frenando así el deterioro de la piel. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso cuando tienes esos momentos de inspiración, cuando la musa llega, cuando tienes una nueva idea y lo que llamamos esos estallidos de creatividad ¿es que estamos canalizando de alguna manera información? Tu yo superior, tu yo superior, ese yo superior donde todos lo vemos, donde todos lo sabemos y llega desde allá y es hermoso, es hermoso. Entonces, este mundo de las canalizaciones que ha venido despertando en esta época de la vida después de los años 50 para acá y cada vez es mayor y mayor y lo hemos visto en niños de 5, de 7, de 8 años, es muy bello, muy bello. Pero como te digo, hay que aprender a saberlo vivir, a saberlo vivir con humildad el que lo tiene y a saberlo vivir sin fanatismo aquel que lo esté recibiendo. El mensaje más bello que yo he recibido de uno de estos canales con el que primero me inicié en los años 90 él me dijo, nunca me creas lo que yo te digo, ve y verifícalo y toma la decisión por ti mismo. Entonces, no nos obligan, no nos dicen, es que si tú quieres ser puro tienes que estar vestido con tal atuendo y beberte esta bebida y ya, no, 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 para las canalizaciones no les interesa la parte material que yo utilice. A ellos les interesa que yo, vestido como yo quiero estar vestido, tomándome un simplemente vaso con agua aprenda a vivir en amor todos los instantes de mi vida, no más. Ahorita nos ibas a dar una guía práctica para aprender a canalizar nuestra propia energía, para que suene más sencillo. Entonces, lo primero es aprender uno a meditar, primero a relajarse y después a meditar. La relajación es muy simple, la relajación es tomar conciencia de la respiración y darnos cuenta que cada que nosotros exhalamos, estamos dejando que fluya de nuestro cuerpo todo lo que ya no necesitamos y eso produce un destensionamiento en el cuerpo. Entonces, va relajándose el cuerpo y apenas el cuerpo llega a una relajación muy profunda entonces empiezo a meditar. Meditar no es perder la conciencia. Meditar es decir, hoy quiero llegar a meditar sobre el problema que tengo, sobre la situación, cómo lo debo resolver para que me lleguen esas señales desde mi ser interior. Ese es un camino. Hay otro camino que se utiliza mucho que es la hiperventilación. La hiperventilación relaja completamente el cuerpo. Hiperventilar es hacer que el cerebro se llene de mucha cantidad de oxígeno y eso produce somnolencia y lo relaja uno mucho más profundamente. Y es allí donde yo puedo empezar a meditar sobre aquella cosa que yo quiero o llegar ya al final donde decir, Dios mío, envíame el mensaje que tú quieras. Y se pone uno, se deja uno libre para que llegue lo que tenga que llegar. En las noches, cuando tenemos preocupaciones, cuando estamos angustiados por algunas situaciones, es muy lindo hacer este ejercicio porque, aunque no lo crean, solo verifiquenlo, como nos decía ahorita Liz Carlos, empiezan a llegar respuestas. Porque las respuestas, cuando estamos conectados con nuestro ser interior, las respuestas cuando estamos en infinito amor, llegan solitas y no tenemos que ir ni a donde un adivino, ni a donde un brujo a que nos diga qué va a pasar en el futuro. Obviamente las terapias con profesionales idóneos que están llenos de amor y que todos los días quieren servicio a la humanidad, quieren regalar servicio a la humanidad, es una ayuda grandísima para los seres humanos. Pero las respuestas esas que muchas veces buscamos simplemente están dentro de nosotros. Simple y siempre están dentro de nosotros. Dijiste algo muy, muy importante. Las respuestas que lleguen a mí a través del amor siempre serán las perfectas. Las que lleguen a través de la mente y del miedo, hay que dudar de ellas. Entonces ahí viene lo que llamamos el conflicto entre el miedo y el amor. Mira, yo aprendí en las siete leyes espirituales del éxito que las macié mucho de Deepak Chopra cuando él decía que cuando tengas que tomar una decisión difícil, hazle caso a tu cuerpo. Cuando sientas emociones de malestar, definitivamente es que te está mostrando tu propio cuerpo que esa decisión no es la mejor o no es el mejor camino a elegir. Pero cuando sientes tranquilidad, cuando te sientes bien, cuando te llenas de dicha, cuando te llenas de gozo, es porque deberías elegir ese camino. Exactamente. Escuchemos nuestro cuerpo, amémonos, sintámonos y conectémonos con nuestro interior. Y esa es la magia de la vida. Exactamente. Me encanta hablar contigo, muchas gracias. Qué rico ya, no. Entonces la próxima vez hacemos el tema del miedo y el amor. Perfecto, qué rico. Está comprometidísimo. Así será. Un besito para ti, un beso para todos ustedes y gracias por acompañarnos. Recuerden que ser feliz es una decisión. Chao. Un besito para ti, un besito para ti, un besito para ti.